Ya lo tenemos en comunicación a José Goñi, él es del sindicato de ceramistas de Tandil, bueno, delegado de Loimar. Queremos conocer, hace seis meses, ¿no?, que los trabajadores están en conflicto con la firma. Queremos saber cómo es hoy la situación. José, bienvenido, informadísimas. Los saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué dicen ustedes? Bien, gracias por atendernos, José. Bueno, queríamos conocer un poco cómo es el estado de situación, más allá de que, bueno, antes de que ocurriera todo lo del aislamiento, los veíamos a diario en una carpa, así en la explanada municipal, contando a los ciudadanos cómo estaban atravesando la problemática. ¿Cómo están hoy, José, específicamente? Bueno, la realidad es que estamos un poco más complicados, porque, bueno, el aislamiento, que es la única forma de combatir el COVID-19, bueno, la prevención, más que nada, y estamos, hemos levantado los dos acampes, y estamos en nuestras casas, obvio que organizados, pero en nuestras casas. José, ¿ustedes no están percibiendo desde hace seis meses los salarios? Exactamente, desde hace seis meses que no recibimos salarios. Lo último que recibimos, perdón, fue 6.000 pesos el día 23 de diciembre del 2019. Ese es el único dinero que hemos recibido hasta la fecha. Y tampoco hemos podido ingresar al fondo solidario que dio el gobierno de los 10.000 pesos. Ese tampoco pudimos acceder, algunos de los trabajadores. Hubo otros que tuvieron la suerte, sí, por cobrar por hijo. La asignación. La asignación. La asignación familiar, la asignación por hijo. Claro, recordemos, estamos hablando con José Goñi del sindicato de Ceramistas Tandil, que a ustedes los agarra esta cuarentena en pleno conflicto, que el dueño de Loimar, bueno, si no se presentaban a trabajar, no quería pagar los sueldos por este posible despido de 10 personas. Recordánoslo, José, cómo venía la situación. Bueno, la situación es que, bueno, hoy 16 cumplimos, hoy 16, cumplimos 6 meses de conflicto. El conflicto se genera ya por octubre, habiendo despidos, 10 despidos, en los cuales, bueno, los trabajadores por decisión de asamblea salimos a, bueno, a hacer, a protestar, o sea, a defender el trabajo. Y fue la realidad de la que, bueno, hoy estamos ante la misma situación. José, la última información que teníamos era una reunión que, bueno, quedó pendiente entre el propietario, también el ministro de producción, bueno, allí recuerdo que justo había fallecido la madre Loitegui, quedó una reunión pendiente. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con eso? ¿Si les comunicaron algo? Mirá, justo fue esa semana antes de que se generara todo esto de la pandemia, y, bueno, sí, se truncó por el tema de que había fallecido la madre del ingeniero Loitegui. La realidad es que, bueno, uno piensa muchas veces como trabajador que teniendo tantas empresas podría haber asistido o poder haber asistido a alguno de los integrantes del directorio, ¿no? Porque lo que los estaban, precisamente lo que lo habían citado no eran ningunos delegados del ministerio, sino eran los ministros de trabajo y de producción de la provincia. Y, bueno, la realidad es que se truncó por eso. Uno como trabajador y como representante de los trabajadores ve también un poco de excusas en eso. Así que, nada, nosotros es obvio que siempre estamos tratando de que las cosas salgan para bien. Bueno, hoy por hoy, fíjate que nosotros estamos, no podemos acceder a nada por la carátula que tenemos, que no sabemos si es despido con cierre o si es despido por cierre o es despido, ¿viste? José... No tenemos... Claro. No está definido. No está definido. Bueno, nos han llegado mensajes de algún familiar que trabajan allí. ¿Se arrepienten de algo de decir? Porque en estos mensajes nos decían, bueno, hubiera sido preferible que se despidieran estos 10 trabajadores y no perder el trabajo de las 100 familias. ¿A ustedes les llegó este pedido por parte del resto de los trabajadores? Que siempre aclaran, no es por no ser solidarios, sino por defender, digo, a la gran mayoría frente a esas 10 personas que habían sido despedidos. Transcurrieron 6 meses y creo que a nadie le tiene que quedar claro que no era solamente el tema de los 10 trabajadores despedidos. Hoy por hoy va más allá de cómo de esos 10 trabajadores va en contra de los derechos de los trabajadores, va en contra de lo que tiene que pagar por hora, en contra del convenio, hay un montón de cosas que es el trasfondo de todo esto. No es solamente los 10 laburantes la problemática. Acá hay algo más, porque si no, por 10 trabajadores, cuando siempre estuvimos abiertos al diálogo, no tienen ningún tipo de razonamiento, es lógico, siempre hay un intermedio. O sea, que si no se habló ni de vacaciones, ni de suspensiones, es más, el mismo Estado habló de ser solidario. El empresario tenía que ser solidario con el trabajador y charlar. Y sin embargo, no ha ocurrido. José, la última pregunta, por lo menos de mi parte, es saber básicamente cómo subsisten sus familias, teniendo en cuenta que nos decía, bueno, no estamos sujetos a recibir otro tipo de ayuda porque quedamos en este gris como trabajadores despedidos o suspendidos. Hay muchos de ustedes que también, mientras tanto, estaban haciendo changas, pero hoy son actividades que no están exceptuadas. ¿Cómo subsisten? Mirá, hoy por hoy subsistimos gracias a los movimientos sociales, también al municipio que nos ha dado una mano grande con el tema de los servicios, los alquileres. Así que, bueno, esa es la realidad nuestra. Hoy por hoy, lamentablemente, a esos compañeros que tenían changas, que también se las han cortado, y bueno, estamos viendo que poco a poco se vaya abriendo esto para poder volver a las actividades, aquellos que tenían trabajo, poder volver a trabajar. Y bueno, y los que estábamos dispuestos a poder seguir haciéndolos acá, los dos acampes, estuviésemos en esas instancias. José, el municipio... A nosotros siempre ha sido algo que se ha charlado entre los trabajadores y se ha visto cuáles eran las prioridades y en esa línea vamos. Claro. José, decías que el municipio, bueno, ayudó con impuestos y con alquileres, ¿fue para la totalidad de los trabajadores? Fue para la totalidad de los trabajadores. Este mes se nos ha complicado un poco, hemos charlado y estaban evaluando a ver si iba a ser un porcentaje que iban a pagar de los alquileres o iba a ser algunos sí, otros no. Pero bueno, en fin, por lo menos sabemos cuáles son las cosas que premian hoy, que son más que nada el alimento, es la realidad. Hoy por hoy el municipio está otorgando a mucha parte de la ciudadanía, está otorgando alimento para poder llevar esta problemática que nos atañe a todos. Seguro. José, le agradecemos muchísimo por esta comunicación, estaremos atentos, bueno, a ver qué es lo que resuelven una vez que se levante esta medida de aislamiento. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y gracias a la audiencia y bueno, y principalmente hay que tener esperanza, esto tiene que salir bien y poder volver a trabajar. Sin dudas, muchísimas gracias. Estuvimos conversando con José Goni del Sindicato de Seramistas Tandil, bueno, para contarnos específicamente el sector y también en lo que tiene que ver con la empresa Loimar. Loimar. Loimar.